Dice, conseguiré el siguiente sistema Lambda X más lambda Y más lambda Z igual a 0 Lambda X más 2Y más 2Z igual a 0 Y lambda X más 2Y más Z igual a 0 Se discute el sistema según los valores de lambda ¿Qué hago? Escribo la matriz de coeficientes y la ampliada ¿Este sistema cómo se llama? Homogéneo porque tiene aquí 0, 0, 0 Entonces tiene una solución, que es la solución trivial Que es 0, 0, 0, ¿vale? Siempre Y mirando esto, esto es A Esto es A asterisco Y mirando esto Yo puedo ver Que si lambda es 2 Estas dos filas me van a quedar iguales Solo mirando Pero tengo que hacer determinante de A Que sería 2 lambda Más 2 lambda cuadrado Más 2 lambda cuadrado Menos 2 lambda cuadrado Menos 4 lambda Menos 4 lambda Menos lambda cuadrado O sea que esto es O lambda es 0 O lambda es 2 ¿Vale? Si lambda es 0 O lambda es 2 Este determinante Vale 0 Con lo cual Si lambda es distinto de 0 Y lambda es distinto de 2 El rango de A Como no da 0 El rango de A es 3 Y como A está contenido en A asterisco El rango de A asterisco También está Y como tiene 3 incógnitas Es un sistema Compatible Determinado Que es el caso Menos interesante Los casos interesantes Son cuando lambda vale 0 Y lambda vale 2 Que se estudia cada uno por separado ¿Vale? Si lambda vale 0 Me queda 0, 0, 0, 0 0, 2, 2, 0 0, 2, 1, 0 ¿Qué hago con eso? Pues el rango de A es 2 Y el rango de A asterisco Hay que darse cuenta De que si yo cojo Estas dos con esta Me da 0 Es que como cojo esta Para A asterisco Siempre me va a dar 0 Porque esta columna Es todo 0 Así que el rango de A asterisco También es 2 Que si que tendría que hacer 3 determinantes Menor que el número de incógnitas Entonces es un sistema Compatible indeterminado Que si que Como les he explicado Escoge esta con esta Con esta me va a dar 0 Esta con esta Con esta me va a dar 0 Esta con esta Con esta me va a dar 0 El rango es 2 Incógnita en este caso Es 3 Si Pero si una 0 entera No, no, no X, Y, Z Lo que son 0 Son los términos independientes Pero en este caso Todas las X son 0 ¿Cómo? Que todas las X son 0 No hay X Si, es que X es el parámetro A ver, me piden que lo resuelva Para la onda igual a 0 Si, tienen que lo resuelva Venga, lo voy a resolver Esto sería 2Y más 2Z igual a 0 Y 2Y más Z igual a 0 Y X es lambda Y X es lambda Y X es el parámetro Y X puede valer lo que sea Porque como no Da igual Porque lo vamos a multiplicar por 0 Y de aquí puedes despejar Que puedes despejar aquí Puede ser que 2Y se igual a menos Z Y 2Y se igual a A menos 2Z ¿Cómo? ¿Cómo? Que 2Y se igual a A y X Ah, vale, vale ¿Cuál es la única manera de que esto se cumpla? 0, bueno La onda 0, 0 Que Y sea 0 Y que Z sea 0 Es que esto no tiene solución Claro A no ser que los dos sean 0 No se puede resolver Pero tiene infinitas soluciones Porque X es lambda Y es 0 Y Z es 0 Con lo cual tiene infinitas soluciones ¿Pero por qué sabemos que X es lambda? Porque nosotros le hemos dado Es que no influye lo que valga X Por ejemplo, da 0 X da lo mismo Tú puedes ponerla aquí que te dé la gana Que no... Este es bonito Lo que es esta Esto es y la onda 0 Y ahora lo tendría que hacer Si la onda es 2 Me piden en el apartado de Determina si existen los valores de la onda Para los que existe El sistema tiene alguna solución En la que Z sea distinto de 0 Por ahora no Por ahora Z vale 0 Y ahora si la onda es 2 Me queda 2, 2, 2, 2, 2, 0 2, 2, 2, 2, 0 2, 2, 1, 0 Que es el mismo de antes Yo puedo Estas dos filas Como a mí me dé la gana Entonces, esto tiene alguna solución Entonces, esto tiene alguna solución Aparte de la trivial ¿Qué significa trivial? Tribial es 0, 0, 0 La trivial es que Como es homogéneo ¿Qué hago? Tengo que poner un parámetro Porque tiene Rango de A Estos Puedo coger Este determinante Hacerlo y me da Y me da Distinto de 0 Y el rango de asterisco También estos Porque no puedo coger Porque teniendo esta No puedo coger Menor que el número de incógnitas Sistema compatible indeterminado Ahora Esto va resuelto Poniendo que X es lambda Un parámetro Tiene que tener un parámetro Entonces quedaría 2Y más 2Z Igual a menos 2 lambda Y 2Y más Z Igual a menos 2 lambda Yo Eso está muy bien Pero ¿Cómo resuelvo esto? ¿Eh? 2Z No sé si es una Solo una Z Ábrelo Una Z Venga ¿Qué hago ahí? Restarlo Restarlo Esto menos esto es 0 Esto menos esto es Z Me queda Z igual a 0 Y siendo Z 0 Me queda que 2Y Es igual a menos 2 lambda Con lo cual Con lo cual Y es igual a Menos lambda Y aquí es lambda La solución es X igual a lambda Igual a menos lambda Z igual a 0 Me pregunta ¿Hay alguna solución De un DZ Es distinto de 0 o no? Pues esta Z da 0 La de antes Z daba 0 Y cuando lambda Es distinto de 0 Y lambda Es distinto de 2 La única solución Que a mí Es la trivial Y Z también es 0 Es la trivial Así que no hay ninguno Es más difícil Que esto Nos va a caer Gracias